Otra suerte ocurría para quienes estaban en una situación de negativa frente a estas propuestas, ya que a ellas lo que se les hacía ver era la posibilidad latente de que se les diera un traslado a los territorios más apartados, como es el caso de Venturosa, la que las mismas jóvenes señalan era denominada como el lugar de castigo de los traslados y asimismo otro tipo de situaciones consistentes en sobrecargas físicas de tipo deportivo, bajo el rayo del sol, turnos extenuantes e incluso, como les refiere alguna de las jóvenes, ponerlas a ser planas hasta las 2 de la mañana.